Presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, aseguró este miércoles que la Unión Europea dispone de planes de contingencia contra eventuales cortes de gas de Rusia tras la suspensión del suministro a Bulgaria y Polonia por no pagar en rublos. El anuncio de Gazprom de que suspenderá unilateralmente la entrega de gas a los clientes en Europa es otro intento de Rusia de utilizar el gas como instrumento de chantaje, dijo von der Leyen en un comunicado. Mientras, la ofensiva rusa se centra en el este y el sur de Ucrania. Moscú se hizo con el control de varias localidades en las regiones de Kharkov y Donetsk, mientras siguen los bombardeos en la región de Gerson y la zona cercana de Isium, según las autoridades ucranianas. Una serie de explosiones se registraron en un depósito de municiones en la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, aunque no hay civiles heridos, dijo el gobernador regional Vyacheslav Gladkov. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Moscú de tratar de desestabilizar el territorio de Transnistria, la región separatista de Moldavia fronteriza con Ucrania, para promover la entrada de sus soldados en esa zona prorrusa. Las fuerzas armadas de Ucrania están listas para una posible escalada de las tropas rusas en el territorio ocupado de Moldavia, sostuvo Zelensky. Este miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que permitirá en principio la participación de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de civiles de la planta siderúrgica Azovstal, el último foco de la resistencia ucraniana en la ciudad de Mariupol. Es lo que afirma la propia ONU en una declaración institucional tras la entrevista que mantuvieron Putin y el secretario general de la organización, Antonio Guterres, en Moscú. Mientras tanto, las fuerzas rusas atacaron este miércoles la metalúrgica de Azovstal, según afirmó Petro Andriushenko, un asesor del alcalde de la localidad. En la planta metalúrgica siguen recluidos unos mil civiles al no haberse alcanzado un acuerdo de evacuación con el Kremlin, además de soldados ucranianos. Este miércoles se recordó en la central ucraniana de Chernóbil el aniversario 36 del mayor accidente nuclear de la historia.